Si usted vive en Monterrey y todos los días sale de su casa a trabajar y toma un camión o toma su automóvil o su bicicleta o lo que sea su medio de transporte o simplemente se va a pie a donde usted va, con toda seguridad tendrá problemas. En este programa vamos a abordar la situación de la cultura y la seguridad vial. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Mundo Sustentable Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, yo creo que todos nos preguntamos en algún momento cuando andamos transitando por la ciudad de Monterrey. ¿Existe una cultura? ¿Hay seguridad vial en esta ciudad? Y bueno, para hablar de ello hemos invitado precisamente en este día al doctor en política pública Moisés López Cantú, quien pertenece también a la sociedad de la sociedad de urbanismo de la región Monterrey. Moisés, buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido a Mundo Sustentable. Qué amables, gracias a la universidad, gracias a Mundo Sustentable, gracias a la Secretaría de Sustentabilidad de la universidad. Bueno, pues empezamos, ¿qué sería una definición para cultura vial? Mira, cultura es un término muy vasto. Hay quien dice que cultura es todo lo que el hombre hace. Hay otros que lo refieren a hábitos, costumbres y excluyen conocimiento especializado. En esa última definición, que los cohetes de la NASA vayan a la luna no sería cultura. Muy especializado. Así que, si partimos de eso, nos sirve para poner en contexto lo que normalmente, entre comillas, conocemos como cultura vial. Casi siempre se refiere a la actitud de los peatones o de los ciclistas en la calle. Pero eso deja por fuera la actitud de los conductores. ¿De automóviles? Sí, por supuesto, y de transporte público también. Todos los usuarios de la vía son seres humanos y por lo tanto tienen algún tipo de cultura. Para este caso, yo prefiero una definición un poquito más, llamémosle orgánica. Finalmente, todo lo que los hombres hacen es cultura. Y cómo se administra una ciudad está imbuida de las concepciones culturales que tenemos. Y por lo tanto, favorecer o privilegiar un cierto tipo de movilidad también tiene fuertes connotaciones culturales. Y sí, claro, cómo se comportan los usuarios de la vía, llámense conductores, ocupantes, pasajeros, de los peatones o ciclistas, también es cultura. Y bueno, si entendemos eso como una forma de entendimiento de cómo un individuo se debe conducir, llamándole a esto conducta, conducir dentro de una conducta, ¿qué sería entonces la importancia de tener una cultura vial? ¿Cuáles serían los beneficios de que la población en general tuviera una cultura vial? ¿Cuáles serían los beneficios de que la población fuera consciente de lo que es, de lo que hace y del papel que juega cuando es conductor, cuando es pasajero, cuando es ciclista, cuando es peatón? Pues es una cuestión relevantísima, ¿no? Este, saber quién es y qué hacen las personas o qué hace uno mismo, es el punto de partida para saber dónde estamos, a dónde vamos y si lo que hacemos es bueno o malo. Eso es fundamental. Así que yo diría, ojalá en esta ciudad tuviéramos una cultura amplia, vasta, relevante y que pudiéramos saber que la forma en que nos desplazamos es buena o es mala. Ese es, para mí sería un punto de partida. Parece ser que en el general de la población, cuando se habla de cultura vial, pues sí, y luego, luego se imagina uno a los que traen llantas. Mira, te voy a poner un ejemplo. A ver. Normalmente cuando un peatón o un ciclista muere o es atropellado o resulta lesionado, lo remitimos a faltas en el imaginario nuestro, en el imaginario los medios se remite a faltas, faltas administrativas o faltas de cordura, faltas de cuidado, imprudencias incluso, ¿no? O sea, cómo es posible que un ciclista ande por aquí o cómo es posible que el peatón quiera cruzar por acá. Pero te voy a dar algunos datos que son muy importantes. Empezaría diciéndote que todos los años en México hay del orden de 400 mil accidentes registrados. Adivina en qué entidad federativa ocurre el 20% de esos accidentes en Nuevo León. Nuevo León, mira, pensaríamos que en la Ciudad de México. ¿Pero por qué? Por el tamaño de la gente. Probablemente, si seguimos nuestra plática inicial, diríamos que entonces que allá son muchos y tienen más cultura porque tienen menos accidentes, ¿no? Sí, sí. Esa sería la lógica, ¿no? Esa sería la lógica implacable. Exactamente. Entonces, imagínate que en Nuevo León todos los años tenemos 58, 69, 75 mil, 81 mil y en 2015 87 mil 200 accidentes al año. Y de esos, el 98% son en la zona metropolitana de Monterrey. Ahora, ¿qué ocurre con las víctimas? Heridos, 2015, 10 mil 123. De funciones, 640. 640. Y de esos, el 95% peatones y ciclistas. Mira el absurdo de la definición inicial que hacíamos. ¿Será que estas personas que mueren no tienen cultura? ¿Será que los ciclistas no son personas racionales? ¿Son personas suicidas que buscan su muerte? No. Lo que pasa es que el contexto, permíteme usar la acepción de la palabra cultura en un sentido amplio, los restringe, los constriñe y los ubica en situaciones de riesgo, simplemente. Incluso, muchas veces, se vuelven seres invisibles en el espacio público. Los conductores no los ven, la autoridad no los ve, pensamos que no existen y por lo tanto, si no los veo y no existen, entonces no son sujetos de cuidado. Es decir, no tenemos conciencia, no tenemos cultura. Entonces, ese es un tema gravísimo. Muy, muy grave. Extraordinariamente grave. Te doy otro dato. En Nuevo León se consumen todos los años, para darle también la connotación de sustentabilidad, más de 4 millones de metros cúbicos en combustibles fósiles, gasolina y diésel. Y la tasa de crecimiento del consumo de estos combustibles, gasolina y diésel, es superior, más o menos un 25%, al de la media nacional. ¿Por qué lo introduzco esta variable? Bueno, dice la definición más clásica de la sustentabilidad, que es el cuidado de los recursos y la preservación de ellos, de tal forma que no aceptemos, afectemos las generaciones futuras. Pero, en Montré consumimos más combustibles, más recursos energéticos que en cualquier parte del país, y estos muertos son el recurso más valioso que tenemos. Entonces, ¿cómo estamos abordando ese problema? Bueno, ¿por qué se dan esos consumos tan altos? ¿Por qué consumo de gasolina se liga con el número de accidentes serios y muertos? Bueno, porque la infraestructura que tenemos, los usos y costumbres que tenemos, las preferencias de los usuarios, las políticas públicas de las administraciones, orientan a eso. Me parece muy interesante todo lo que me estás diciendo y me lleva a hacerte más preguntas, pero es tiempo de hacer un corte. Muy bien, claro que sí. No se vayan, en un momento regresamos. Estamos platicando con Moisés López Cantú, de Cultura y Seguridad. Nuevo León tiene uno de los mayores parques vehiculares del país. Recuerda ser cortés, respeta los señalamientos y sé precavido. Mundo Sustentable Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo en www.radiotv.uanl.mx o en uanl.mx o en las redes sociales cuyas direcciones aparecen en este momento en su pantalla. Moisés, nos quedamos platicando de los impactos, los problemas que se derivan precisamente de no tener una cultura vial. Y tú me estabas hablando de costos, de los muertos, de las cosas que significa precisamente no conducirse de una manera adecuada que acarrea esta problemática. Sígueme platicando de los números que traen. Hay ciudades que por su cultura ya de muchas décadas, el número de viajes que se hacen en transporte público es muy alto. Amsterdam, Copenhagen, Bilbao, Barcelona y muchas más. En esas ciudades llega a ser ese porcentaje de viajes del orden del 80-85% en medios sustentables. En el área metropolitana tenemos un fenómeno inverso. En 1986, del orden del 70% de los viajes se hacían en modos sustentables. Y ahorita, después de 30 años, ese porcentaje cayó más o menos 30 puntos porcentuales. Así que solo el 42-43% de los viajes se hacen en modos sustentables. El resto se hacen en vehículos particulares. Ahora, esa forma de moverse, que tiene muchas conexiones culturales, trae muchos costos asociados. Yo ya mencioné algunos en términos de accidentes serios y muertos. Pero también hay costos por congestión, hay costos por emisiones a la atmósfera, hay costos por gas efecto invernadero y por toda una serie de externalidades. Esas externalidades se han tasado en el orden de los 21 mil millones de pesos al año. Lo hizo el Instituto para el Transporte y las Políticas del Desarrollo. Ese es un costo social. Nos cuesta y tiene implicaciones prácticas. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Competitividad, en su último informe de Sustentabilidad de Ciudades, dice que la competitividad en el área metropolitana pasó del primero al quinto lugar. Eso es grave. Bien grave. Muy grave. Déjame terminar esta parte diciéndote que las personas que más sufren esto son los que menos tienen. Las personas que viven en pobreza, que es más o menos el orden de 800, 850 mil personas en el área metropolitana, son los que tienen tiempos de viajes más largos de todos, superiores a los 70 minutos por viaje. Y si esto es así, ¿cómo entonces pueden ellos acceder a salud, trabajo, educación, recreación? Sí, sí. Bueno, además yo pienso que el Plan de Desarrollo Urbano que está siguiendo Nuevo León, específicamente en la zona metropolitana de Monterrey, pues parece estar también un poquito descabellado. Ya estamos haciendo ahí lo que llaman en otros países las ciudades dormitorio. Están haciendo colonias a 30 kilómetros de distancia del área metropolitana. Esa gente que va y viene todos los días en un transporte público o en un carrito viejo, ¿tiene que ver con todo eso que estás diciendo tú? El ejercicio mínimo es, esas personas hacen cuando menos dos viajes diarios. Y si su tiempo medio de viajes del orden de 70 minutos, significan 140 minutos diarios. La verdad es que no hacen dos, hacen más viajes. Entonces sí, eso es algo muy, muy costoso para ellos como personas, pero también para la sociedad. La verdad, insisto, con este tipo de costos, si se logran ahorros pequeños, te pongo un ejemplo, solo por tiempos de viaje en transporte público, el tiempo de viaje de las personas es del orden de 4 mil o 4 mil 500 millones de pesos por año. Si pusiéramos a ahorrar un 10% de viaje para esas personas, serían 400, 450 millones de pesos por año. Con eso se justifican 100 kilómetros de correo de BRT, dos líneas de metro, 10 sistemas de bicicletas públicas, 500 kilómetros de banquetas. Una cosa bárbara. Desafortunadamente, tanto los planes de desarrollo urbano como los contenidos de campañas políticas están muy lejos de eso. Y eso es muy, pero muy grave. Sí, sí, sí. Además, si le sumamos a eso que me estás diciendo tú, algunas costumbres que tiene la gente en Monterrey, yo conozco personas que viven en San Nicolás de los Garza y traen a los niños a la escuela hasta San Pedro todos los días. De locura, ¿no? Sí, sí. Además de la distancia y el consumo de combustible, es el riesgo que corren cada vez que se meten a las avenidas llenas de coches. Todos los días. Afortunadamente no conozco a tus conocidos, pero si les preguntáramos por qué haces eso, seguramente nos dirían que porque las escuelas en San Pedro son mejores. Y yo pensaría, perdónenme el atrevimiento, pues también que es un poquito de estatus, un poco de eso que llamamos cultura regia, ¿no? Sí, es la cultura regia. Pero mira, por ejemplo, yo me imagino que los gobiernos pudieran decirle a estas escuelas afamadas que hay por ahí, pues que pongan campus en diferentes sitios en Monterrey para que la gente no tenga que viajar tanto, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero es cuestión de la cultura individual, los individuos son los que provocan eso. La suma de la cultura individual es lo que hace la personalidad de las ciudades, la personalidad de eso que se refleja en los gentilicios, ¿no? ¿No? Este, chelangos, regios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, desafortunadamente. Y hay otros que por necesidad, porque yo comento cada vez que puedo esta situación que se está dando precisamente en la avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Pedro, llenándose de hoteles, de centros de negocios, de tiendas, de... A donde además de la gente que trabaja, que se tiene que trasladar de varias partes de la ciudad a ese sitio para encontrar su sitio de trabajo, y le voy a sumar ahí toda la gente que hace negocios o que va de compras ahí. De alguna forma, con esta última tanda de comentarios, apuntaste al origen del problema, el módulo de desarrollo urbano. Este, sí, efectivamente, nosotros tenemos una ciudad dispersa, de baja densidad, que en los últimos 30, 40 años ha pasado de una densidad del orden de 90 habitantes por hectárea a solo 30. Eso significa viajes más largos. Este, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente nuestras autoridades tendrían que apostar por algo, hasta en defensa propia diría yo, que haga que la ciudad sea más racional, menos costosa, menos ineficiente, y que la vuelva más sustentable. No es sustentable esta forma de movernos. No tenemos dinero para mantener las vialidades. Yo no sé si tú sepas, pero en la ciudad tenemos del orden de 25 mil kilómetros de calles. Este, en los últimos tres años se invirtieron 600 millones de pesos para rehabilitar pavimentos, y se rehabilitó del orden del 3, 4% de toda la red vial. Eso significa que siempre vamos a tener pavimentos en mal estado. Sí. Quisiera ponerte otro ejemplo, nuestra joya La Corona de San Pedro, por ejemplo, es un municipio pequeño, 120 mil habitantes, tiene 30 años que no crece, y sin embargo siempre ocupa el primero o segundo lugar en número de accidentes de tránsito. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, lo cierto es que en San Pedro hay más autos que personas, y eso también es cultural. ¿Por qué no hay transporte público? El alcalde del turno dirá que a la gente no lo quiere, que la gente prefiere moverse en auto. Eso puede ser, pero también es cierto que los gobiernos no están para satisfacer ese tipo de demandas de la gente, ¿no? Imagínate qué pasaría si la gente pidiera que le embotelláramos agua de vial, perdón por la marca, o agua mineral. Sí, agua traída de Francia. Sí, perrear, ¿por qué no? Bueno, ningún alcalde estaría dispuesto a hacer eso, menos si ese servicio público, como es la infraestructura y los servicios para la movilidad, producen tantos accidentes heridos y muertos. Parece ser bastante crítico, pero entonces, a ver, volviendo otra vez para apoyar a la gente que nos escucha. ¿Existe alguna diferencia entre lo que es cultura vial y seguridad vial? Por supuesto que sí. Me lo respondes en el siguiente segmento. Claro que sí. No se vaya, estamos platicando con Moisés López Cantú de cultura y seguridad vial. En un momento regresamos. Recuerda que siempre hay alguien esperándote en casa. Usa el cinturón de seguridad y maneja con precaución. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted y seguimos hablando con Moisés López Cantú de cultura y seguridad vial. Moisés, ¿es lo mismo, nos quedamos en esa pregunta, es lo mismo cultura vial y seguridad vial? No, en mi concepción, no. Yo, decíamos al principio, cultura es todo lo que hace el hombre. Y referido a la cultura vial, yo te diría, cultura es los hábitos, las costumbres, la manera de ser de los usuarios de las vías. Y ahí entran conductores, peatones, ciclistas, ocupantes, pasajeros de los vehículos de transporte público. Podremos tener conductores muy cultos y peatones muy cultos, pero eso no hace que las vías sean seguras. ¿Por qué? Porque la seguridad está compuesta de otros elementos. Por ejemplo, el diseño de las vías, de las calles, la operación, hay señalamiento, no hay señalamiento, funciona bien el semáforo, son visibles, son suficientes, son adecuados para todos los usuarios de la vía o solo están orientados al auto particular. El clima, el entorno físico, el entorno de arborización, iluminación, etcétera, etcétera. Las partes técnicas de la vía, todo eso hace la seguridad vial. Entonces, son cosas muy diferentes. Si mañana tuviéramos a todos los peatones y todos los ciclistas bien portados y bien cultos, eso no significa que se acabarían los accidentes. Es decir, seguiríamos en condiciones inseguras, porque hay otros elementos, además de la cultura, que probablemente no sean muy buenos. Te doy algunas referencias. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León no tenemos una ley o un reglamento o un manual que defina, rija, regule el diseño de las vías. Eso no existe. Los que hemos estudiado ingeniería o hemos hecho algo de ingeniería para vías, sabemos que podemos referirnos a una norma supletoria, que es normalmente los de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte o los de la AASHTO. Pero de eso a que sea obligatorio, así que si ahora sales a la calle y vas observando los elementos, te vas a dar cuenta que hay de chile y de manteca. El mejor ejemplo, ¿por qué hay puentes que parecen jorobas de camello y otros que son muy suavecitos y muy bonitos? Porque no tenemos una norma que los regule, ni el mecanismo, como dicen los norteamericanos, perdón por la palabra, de enforcement, que haga que la autoridad los aplique y los respete. Entonces, no, la respuesta es no, no es lo mismo cultura y seguridad vial. Para que nosotros tengamos cultura, podemos trabajar con la gente, con la concepción de las personas, pero para que haya seguridad, las autoridades son las que llevan la principal carga, porque son los responsables de diseñar, planear, construir y operar las vías y los servicios de transporte. Entonces, podemos aquí tratar de adelantar una conclusión. En Monterrey hace falta las dos cosas, desarrollar la infraestructura con su adendum de seguridad vial y además la cultura. Sí, señor. Basta, amplia, mucha. Necesitamos mucho de eso. Pero yo, si tú me lo permites, yo abundaría un poquito. Necesitamos modificar nuestra concepción de lo que es la ciudad, de lo que es el espacio público y de lo que es la movilidad. La movilidad es mucho más que tránsito y transporte. La ciudad es un espacio común y por lo tanto es de todos y debería estar diseñada para todos. Hoy, en materia de vialidad y seguridad vial, todo apunta a que está hecho para los autos, pero eso excluye a peatones, ciclistas e incluso al transporte público. Y entonces, ¿cómo podemos tener seguridad si esos elementos relevantes están por fuera del foco de los diseñadores, del foco de los constructores? Imposible, ¿no? Imposible. Entonces, los espacios públicos, las calles, las banquetas, las plazas, los andadores, tienen que reflejar esta idea de que la ciudad es para todos, es para encontrarse, es para conversar, es para conocerse y también para desplazarse. Pero tiene que ser un entorno seguro, amable, cómodo, confortable y, sobre todo, que no sea excluyente. Ninguno de estos elementos puede estar por fuera de esa concepción. Entonces, ¿podemos pensar que hace falta reglamentos, leyes? ¿O es que simplemente sí existen, pero no se cumplen? Suena como un busca pies. No, no, bueno, este es un programa de cultura. Claro, probablemente mi madre diría que para tener buenas maneras, cultura, no hace falta una ley o un reglamento, pero en las cosas de lo público eso no puede ser así. Entonces, sí, por ejemplo, nos hace falta una ley de movilidad. No tenemos una ley de movilidad, es más, ni siquiera tenemos una ley de tránsito. Tenemos una ley de transporte con orientación administrativa, pero no tenemos una ley de movilidad sustentable, que incluya las distintas formas de moverse, que incluya los distintos elementos del tránsito, eso no existe. Es más, ni siquiera tenemos una ley que regule de forma homogénea la operación del tránsito en los municipios del Estado. Entonces, sí, por supuesto, en esa ley, esa ley ya está prefigurada o de alguna forma está señalada, en la ley de ordenamiento territorial, que define lo que es la movilidad, define la pirámide de la movilidad sustentable, peatones, bicicletas, transporte público y luego todo lo demás. Lo motorizado. Al último lo motorizado, la carga y los vehículos. Entonces, la define, la perfila y le dice a todos los órganos o entidades públicas que su actividad debe regirse por ahí, pero no tenemos la ley, llamémosle reglamentaria de esa concepción. Entonces, sí, por supuesto que la necesitamos. Sí, hay una situación nueva que se da ahora con que usamos tanto los gadgets, específicamente los teléfonos celulares, que por más que nos dicen y nos dicen las autoridades que no debemos estar conduciendo y operando estas unidades. Te comento esto porque sé que los municipios como que fueron duros al poner las multas, ¿no? O sea, definieron multas fuertes y además en algunos hasta les retiran la licencia por un determinado tiempo al conductor, si lo encuentran, texteando, si lo encuentran, esa es una condición. Pero esto es cultura, ¿no? Sí, sí, correcto. Y ¿por qué no avanzamos si no lo dicen? O sea, somos necios en este proceso de aprendizaje. Necesitamos la ley. Mira, te pongo un buen ejemplo. Bien por los municipios, por ese tipo de regulaciones. Pero al mismo tiempo algunos municipios nos ponen macropantallas de televisión encima de los puestos personales. Sí, sí, sí. ¿Qué te extraerá más, el celular o la macropantalla? Y entonces, ¿qué no lo podríamos resolver con una ley que diga el principio fundamental es la seguridad de los usuarios y no puedes atentar contra la vida de ellos? No sé si recuerdas tú que en la Ciudad de México, en una de las grandes calles transitadas, hubo por mucho tiempo un anuncio de Wonderbra con una modelo muy guapa ahí. Bueno, bueno. Esas cosas parecen ser. Que es cultural, pero que también tiene que ver con la actuación de la autoridad, porque finalmente la autoridad es quien autoriza ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Entonces, ya que mencionan los gadgets, una ley de movilidad también tendría que tener una componente relacionada con todas las nuevas tecnologías. En el mundo hay varias megatendencias. Uno, electromovilidad, particularmente de las grandes flotas de transporte público. Eso se está buscando. Dos, la automatización de los vehículos. Tres, el uso de los principios de economía compartida. Y de ahí todos esos servicios como Cabify, Uber, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hay unos que van más allá y piensan que en el futuro vamos a ser como los supersónicos. Que todos vamos a tener autos voladores, ¿no? Yo particularmente no soy fan de ese tipo de ideas. Pero lo que sí te diría, teniendo tu pregunta, en defensa propia, necesitaríamos una ley que nos ayude a regular eso. Hay personas que ya lo han estudiado y dicen, mira, muy bien, electromovilidad, siempre y cuando venga de fuentes de energía limpia. Dos. Esa es una condición. Por supuesto, automatización solo en las grandes flotas de transporte público. Y hay una razón para eso. No hay fabricante de vehículos que esté pensando en generar vehículos baratos para todos. Entonces, ¿para qué vamos a generar un vehículo de alta tecnología que excluye a la mayor parte de las personas, ¿no? Pues sí, no está para el alcance de todos. Y la otra gran megatendencia que es sobre la cual yo apuesto es que, pues sí, esas tecnologías y esas megatendencias son imparables. Pero deberíamos tratar de ayudar para que se den de forma orgánica y que generen más bien común, no exclusión, no segregación y no menos sustentabilidad. Muy bien, pues el tiempo se nos ha agotado. Es un verdadero gusto escuchar de un experto todo lo que nos dices, pero hay que sacudir esa conciencia. Sí, te agradezco mucho por haber estado con nosotros en esta tarde. No, muchas gracias a ustedes. Qué bueno que la universidad tiene este tipo de iniciativas y qué bueno que está tratando de implantarlo en sus propios campos. Mire usted, había un político allá del pasado que decía la solución somos todos y parece ser que en esto sí es cierto la solución somos todos. Nos vemos en los siguientes programas de Mundo Sustentable. Gracias. Mundo Sustentable